Se que anda soltera, nena discotequera Le mete hasta abajo, tremenda sanulega Anda con su apiguita, poti de borrachera Tiene pinche culote, por un patalacero Y se va hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Le mete sin miedo, le gusta el relajo Se riega conmigo, pues yo si me la empajo Ella está conmigo, pues yo soy un malandro Ay mami, mami, se formó el perreo Vamos pa' la disco, se formó el jacqueo Y es que veo a todas esas chicas sueltas Y con el perro están bien intensas Yo Alex, Ale, Mix, Zumba, Rico, Mix Eres tú, trucutra, tú, trucutra, tú, trucutra, tú, trucutra Ven mamacita, échate pa' acá Ven mamacita, con la nalga para Eres tú, trucutra, tú, trucutra, tú, trucutra, tú, trucutra Ven mamacita, échate pa' acá Ven mamacita, con la nalga para Dale brinquen to'a, to'a la narcota Dale hasta abajo, que se note completota Tienes la chiche pequeña y grande en la boca Dale mami, que del barrio tú eres la bichota Tú eres la bichota, te como completota Te como completota, tremenda nalgota Senda bocota, senda bocota La liga es de ella, sí que paguen todas las cuotas Oye, le da propina a Javier Alexi La liga es de ella, sí que paguen todas las cuotas Se quiere andar soltera, nena discotequera Le mete hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Anda con su amiguita, por pide borrachera Anda con su amiguita, por pide borrachera Se quiere andar soltera, nena discotequera Le mete hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Anda con su amiguita, por pide borrachera Anda con su amiguita, por pide borrachera Dale brinquen to'a, to'a la narcota Dale hasta abajo, que se note completota Tienes la chichi pequeña y grande en la boca Dale mami que del barrio tu eres la bichota Tu eres la bichota te como completota Tu eres la bichota te como completota Eres tu trucutra Tu trucutra Tu trucutra Tu trucutra Tu trucutra Ven mamacita échate pa' ca' Ven mamacita con la nalga para Eres tu trucutra Tu trucutra Tu trucutra Ven mamacita, échate pa' acá Ven mamacita con la nalga para